Ezequiel capítulo 15 El fuego consume sus dos extremos y la parte de en medio se quema. ¿Servirá para obra alguna? He aquí cuando estaba entera no servía para obra alguna. Cuanto menos después que el fuego la haya consumido y haya sido quemada, ¿servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como a la madera de la vía entre los árboles del bosque, la cual eche al fuego para que sirviera de combustible, así haré a los moradores de Jerusalén. Y pondré mi rostro contra ellos, del fuego salen, y otro fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová cuando ponga mi rostro sobre ellos. Y convertiré la tierra en desolación por cuanto cometieron infidelidad, dice Jehová el Señor.